En el hangar subterráneo de la Clan Corp, tiene lugar la batalla que decidirá el destino de Kaboom City. Todo parecía perdido para los héroes, hasta que apareció... ¡Kikazoo! ¡Sí! ¡Sabía que no nos abandonarías! ¿No había desaparecido? ¡Ha vuelto a aparecer! ¡Eso ya lo veo! ¡Maldición! Ni siquiera tenemos nuestra arma preparada. ¡Está casi! ¡Pero haremos que desaparezca otra vez! ¡Para siempre! ¡Kazooom Power! ¡Kazooom Power! ¡Kazooom Power! ¡Qué estará pasando! Sea lo que sea, yo tengo una misión que cumplir. La Power Tower alimenta de energía a toda la Clan Corp. Si logro destruirla, los vehículos villanos dejarán de funcionar y se quedará todo a oscuras. Me acercaré con cuidado y... ¡Skate Boy! ¡Tú otra vez! ¡Oh no! ¡Me ha visto! ¡Pero vean villanos! ¡Esos héroes no nos unirán! ¡Nos vemos otra vez, fritangas! ¡Ya! ¡Esto no pinta bien! ¡Nada bien! ¡Kazooom Power! ¡Kazooom Power! ¡Ahora! ¡A por Mr. King y el Profesor K! ¡Kazooom viene hacia aquí! ¡Tenemos que hacer algo, profesor! ¡Os atraparé, villanos! ¿Y si usamos nuestra arma secreta? ¡No está del todo acabada! ¡Pero...! ¡Claro! ¡El Proyecto Fury! ¡Esto neutralizará al bidoncillo insolente! ¡Pero, jefe! ¡Recuerde que...! ¡Sí, sí! ¡Que no está acabado! ¡Ya lo sé! ¡Proyecto Fury! ¡Adelante! ¿Qué ha pasado? ¡Se lo iba a decir! ¡Recuerde que el botón rojo es el de evacuado de emergencia! ¡Para activarlo hay que darle al botón verde! ¿Qué? ¿Y qué hacemos ahora? ¡El que faltaba! ¡Ríndete, Mr. King! ¡O te lanzo un Kazooom Power que te dejará como una rosquilla asada! ¡Eso lo veremos! ¡Allá! ¡Villanos! ¡Ya estáis con vuestros trucos! ¡Pero no me detendrán! ¡Es hora de largarnos de aquí, jefe! ¡Pero, pero nuestra arma secreta! ¡Otro día! ¡Skate Boy! ¡Hueles a humo de calcetines! ¡Y no dejaré que te acerques! Esto es más difícil de lo que había pensado ¿Cómo podré desactivar la torre si no puedo ni acercarme? ¡Un momento! ¿Y si...? ¡Pongamos en marcha el vehículo antes de que aparezca ese crío repelente y... ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Huy! ¡Huyamos! ¡Adiós, Kitkazurro! ¡No puedes volar, ¿verdad?! ¡El vehículo se ha quedado sin energía! ¡No puedo volar! ¡Pero sí puedo hacer barrotes de Cazón Power! ¡Amigas y amigos! ¡Cabum City está de fiesta! ¡Los héroes han ganado! ¡Han liberado a nuestra querida ciudad del yugo de los villanos! Ojalá Enigma estuviera aquí para celebrarlo. ¡Enigma volverá! ¿Cuándo? ¡Eso es un... ¡ENIGMA! Ahora, disfrutemos de la fiesta. Que esos héroes disfruten de su victoria. Es cuestión de tiempo de que mi terrible venganza caiga sobre ellos. ¡Exactamente, jefe! ¡Vamos a salir de aquí muy pronto! ¡Ron, ron! ¡Deja de armar barullo! ¡Anda! ¡Que son los enfuegos artificiales! ¡No ves que eso no! ¡No! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Pues sí que son impresionantes! ¡No hay que subestimar las maravillas de la ciencia! ¿Verdad, ronrón? ¡Woo! 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 ¡Que no sabes cómo se logra esta forma de palmera de colores! ¡Aquí donde me ves, también tengo muchos conocimientos sobre pirotecnia! ¡Woo! 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 ¡ Gracias por ver el video.